¿Sabías que si tus ojos fueran una cámara de fotos tendrían una resolución de 579 megapíxeles? Para que te hagas una idea, las cámaras más avanzadas en el mercado están en unos 20, 25 y seguro que existen cámaras con 30 o con 50 megapíxeles. Esta es una de las curiosidades de nuestros ojos que seguro que no conocías, pero hay muchas más. Empezamos. Si la resolución con la que somos capaces de ver te ha dejado loco, aún hay más. Vemos muy nítido, sí, pero ¿sabes cuántos colores somos capaces de distinguir? Nuestros ojos pueden diferenciar hasta 10 millones de colores o tonalidades diferentes. Otra cosa, claro, es que nuestro cerebro sea capaz de procesarlos. Sin embargo, existen anomalías que nos quitan esta capacidad, como por ejemplo el daltonismo. Y también hay anomalías que provocan todo lo contrario. Tenemos la capacidad de ver más cantidad de colores que el resto de la población. Esta anomalía se llama tetracromatismo. ¿Sabías todo esto sobre cómo vemos los colores? La verdad es que el ojo humano presenta muchas características tan desconocidas como fascinantes. Tantas que he decidido hacerte una lista con las 10 más sorprendentes. Vamos a ello. Parpadeamos unas 17 veces por minuto, lo que significan unos 16.000 parpadeos al día o 490.000 parpadeos al mes. O ya puestos a exagerar, 6 millones de parpadeos al año. Y sin cansarnos, lo más mínimo. Parpadeamos tanto no por gusto de hacerlo, ya te lo imaginarás, sino para proteger a nuestros ojos manteniéndolos lubricados y eliminando cualquier resto de suciedad. Entre tanto parpadeo, unos 13 minutos al día más o menos, tenemos los ojos cerrados. Y no, no estoy contando el tiempo que pasamos durmiendo, lógicamente, sino ese momento que tenemos los ojos cerrados mientras parpadeamos. Existen personas con ojos de colores comunes, como pueden ser el color de ojos marrón. Personas con ojos algo más llamativos, como los de color verde o color azul. Y personas con un ojo de cada color. Sí, sí, como algunos huskies iberianos. Esta alteración se llama heterocromía. Recuerda seguirme en Instagram para saber muchas más curiosidades sobre la visión. Ah, y por cierto, estoy haciendo una encuesta para saber si eres profesional de la visión o estudiante y te gustaría que tuviera un segundo canal dedicado exclusivamente a ti. En ese canal te enseñaría técnicas de optometría, técnicas de contactología y a gestionar una óptica por ti mismo. ¿Te interesa? Dale like para que yo lo sepa y déjamelo también en comentarios, además de algunas recomendaciones para que el canal sea lo más personalizado posible y así lo pueda hacer mejor para ti. Siguiendo con el color de los ojos, los ojos no pueden ser totalmente negros. No existe ese color de nuestro iris. Se trata de ojos muy oscuros, sí, pero no totalmente negros. Esta tonalidad dependerá de la cantidad de melanina que se acumula en nuestro iris. Siguiendo con el color de ojos nuevamente, los recién nacidos tienen los ojos más claros durante los primeros días y semanas de vida, pero luego se van oscureciendo. Esto es porque la producción de melanina va madurando en los primeros meses de vida y se va colocando en el iris. La dilatación de las pupilas informa de diferentes aspectos de nuestra salud. Puede ser un reflejo de las emociones humanas o incluso informar de posibles daños cerebrales. Y aquí tienes un posible origen del popular dicho que indica que los ojos son el reflejo del alma. ¿A qué hora tiene más sentido? A veces lloramos sin causa aparente y esto es precisamente porque, aunque no nos demos cuenta, tenemos los ojos secos y nuestro cerebro manda información para producir lágrima para humectarlos. Si te digo que los recién nacidos lloran mucho, no te digo nada que te sorprenda, ¿verdad? Pero, ¿sabías que por mucho que lloren no pueden producir lágrimas hasta que tienen como mínimo un mes de vida? Existen enfermedades que se pueden diagnosticar a través de los ojos, aunque, bueno, diagnosticar como tal muy pocas. El caso de la diabetes tipo 2 es especialmente sorprendente dado que en muchos casos solo se puede detectar a través de los ojos. No provoca síntomas en el resto del cuerpo. Si tuvieras que decidir qué animal tiene una córnea más parecida a la nuestra, ¿cuál dirías? Te digo ya que la respuesta te va a sorprender seguro. El animal que tiene una de las córneas más parecidas a las del ser humano es el tiburón. Es más, se ha llegado a utilizar córneas de tiburón en algunas cirugías. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Sabías todos estos datos curiosos sobre el ojo humano? Espero que te haya gustado el contenido. Puedes contarme qué te ha parecido en los comentarios aquí abajo. Si conoces alguna otra curiosidad sobre los ojos humanos que no haya comentado, anímate y cuéntamelo en los comentarios también. Y si quieres otro vídeo parecido a este, dale like y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente y puedan beneficiarse también de esta información. Además, así sabré que la temática te ha gustado y me pondré a hacer otro parecido. Un fuerte abrazo a todos y hasta la vista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir, gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde. ¡Suscríbete al canal!